¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Platino. Bueno, habíamos ido a impedir que secuestraran a los Pokémon del lago Valor y del lago Veraz, pero no lo habíamos conseguido. Pensaba que teníamos que venir a Rocabelo, pero no. Tenemos que ir a ayudar a Sil, que está en Punta Neva. Entonces, Punta Neva es esto de aquí, ¿vale? El lago, la orilla Agudeza, que es donde tenemos que ir, está ahí. Entonces, bueno, vamos a irnos a Pueblo Caelestis y vamos a intentar llegar hacia arriba, hacia Ciudad Punta Neva, ¿vale? Creo que necesitaremos utilizar Fuerza. A ver a quién le podemos poner Fuerza. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, Fuerza. Vamos a ponerle Fuerza a... Pues solamente pueden Max, Nachete y Ann. Vamos a ver qué tiene Max. No, vamos a ponérselo a Ann. Que tiene cuchillada, se lo quitaremos y ya está. Vamos allá. También Mordmine puede, pero bueno. Pues si se lo ponemos a Mord... Bueno, no, va, se lo ponemos a Ann y ya está. Hombre, aquí tanto conflicto. Si no, pues ya se lo quitaré por otra cosa. Vamos a quitarle Fuerza a Dragón, que ahora solamente quita 40 PS y ahora ya para el juego tan avanzado es un poco tontería. Ahí está. En realidad ya tiene sus dos stats principales, o sea que tampoco... Es mucho conflicto. Vamos a ver. Ruta 211. Ahí hay unas vallas que no cogí en su momento porque aún estaban creciendo. Así que vamos a mangarlas ahora. Muy bien. Vale, vamos a ver. Contra todos estos ya hemos luchado, así que no problem. Tendremos que ir por aquí, por el Monte Corona y utilizar Fuerza. Vamos a ver si va bien Ann. Pero vamos a tirarnos los repelentes para que no nos estén acosando cada dos segundos. Vamos a ver. Usemos Fuerza. Bien, por ahí no sé lo que será, pero paso. Igual hay algo interesante, igual no, no lo sé. Me voy por aquí. Uf, vale, aquí necesitamos despejar. Si no queremos fallar todos los ataques. Muy bien. A ver, bueno, va, vamos a enseñarle el golpe de roca a alguien. Entonces pues vuelvo para atrás a ver qué hay. A ver, Nachete, ¿qué tienes? A ver, es que, por ejemplo, poder oculto no lo utilizo nunca porque ni siquiera sabemos la potencia que trae. Que esto no es como sexta, que todos tienen potencia 60 y tal. Así que bueno, vamos a ponerle golpe cuerpo, o sea, golpe roca. Por lo menos para repartir los movimientos semeo. Sé que tiene surf, pero bueno, surf es útil. Venga, Nachete, que tú puedes. Vamos a ver si por aquí hay algo interesante. Si no, pues ya le quitaré esto antes de la liga, ya veré. Bueno, aquí hay un caramelo raro. Qué bueno, pues dentro de lo que cabe tampoco es tan mal objeto. Y ahora vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Usamos golpe roca. Y encontramos un ultrabol. Bueno, podría estar mejor, pero bueno. A ver qué hay por aquí. Por aquí seguro que hay algo. Pero seguro además, ¿eh? A ver, aquí hay arena fina. Para potenciar los ataques de tipo roca. Me encanta porque es que ahora he hecho esto. Y ahora es hora para salir. Venga, para allá. Vamos a ver, aquí podemos utilizar surf. Me da igual que el repelente haya dejado de hacer efecto. ¿Por qué me estoy echando super repel en vez de max repel? No lo sé. Hacemos surf, porque ya sabía yo que aquí tenía que haber objetos. El refle luz para aumentar la duración de los movimientos pantalla luz y reflejo. Vale. Aquí hay otro objeto. Un elixir max. Y venga, ya no creo que haya nada más. ¿Por aquí arriba habrá algo? Sí, por ahí arriba se sale. Al parecer, así que... Ah, mira, por aquí hay algo. Y por aquí puede haber algo también. Un revivir. Ya que estamos aquí, pues bueno, vamos a explorar bien, ¿no? Ya que me he molestado en enseñarles golpe roca y demás. Otra vez golpe roca. Un restauratorio. Bueno, no está mal. Max repel, por favor. Eso es. Vale. Vámonos. Vámonos por aquí. Vale, no, por ahí no se salía. Simplemente era para pasar un... Un antiderretir por aquí. Ah, vale, claro. Es que luego esto se convierte en cueva de hielo. Si no recuerdo mal. Vale, salimos. Pues sí, recuerdo mal. Bueno, en fin. Monte Corona. Vale, vamos a ver. Porque por aquí habrá un montón de entrenadores y un montón de cosas por hacer. Me gusta mucho porque, bueno, adoro la nieve. Aquí hay un cura total. Mira un esquiador ahí. Cuánto swag. A ver estos esquiadores. Los entrenadores deben responder siempre y estar dispuestos a enfrentarse a cualquier reto. Eh, sí, lo que pasa es que llevo a Anne la primera y no creo que sea el mejor lugar para entrenarla. Bueno, tiene un Goldak. Está granizando. Bueno, vamos a hacer terremoto. Que Goldak, por lo pronto, por lo menos no es de tipo hielo. Aquí entrenaremos a Max. Además, pues bueno. Chirrido. Me baja mucho la defensa. El problema va a ser cuando... No sé qué iba a decir. Cuando me ataquen con puño hielo y cosas así. Venga. Eh. Bueno, hidropulso. Yo no sé qué sentido tiene bajarme mucho la defensa y luego pegarme por especial. Pero bueno. Allá vosotros. También decir que sí, que entrenaré a Max porque el siguiente gimnasio es de tipo hielo y creo que era bastante duro. Así que voy a entrenar a Max, que ya está más overleved que los demás, pero bueno. Rápidas. Vamos a sacar a Nachete, que se está quedando un poquito atrás además. Y no me apetece que se quede atrás. Mira lo que me bajo, rápidas. Bueno, obviamente va a ser más rápido, pero bueno, falla. Así que bien. Venga para allá. Mata a Nachete. Muy bien. Voy a nivel 35. Vale. A ver qué más saca esta tipa. Sudoguodo. Pues me voy a quedar. Tipo roca. Venga, otro sub. El capítulo de hoy puede que sea largo también. No lo sé. Vamos a ver. Muy bien. Vaya decepción. ¿Por qué, mujer? ¿Qué querías ganarme? Mala suerte. Vamos a ponernos a Max, como decía. Que el siguiente gimnasio de hielo es un poco duro. Me han dicho. Revivir. A ver, porque parece ser que me he dejado algo por abajo. Bueno, ahora mismo no me hace falta repelente. Pero sí, me lo voy a echar, porque si no, vamos a perder mucho tiempo con esto. Vamos a ver qué hay por abajo, va. Ya sabéis que yo exploro todo. Soy un combatiente de élite, pero no puedo con el frío. Te cambio si quieres. A mí me encanta el frío. A ver. Un ambipom. Aquí viene Max a combatir, venga. A bocajarro. A ver si encuentro algún PP máximo o algo. Para subirle los abocajarro a Max. Lo siento, ambipom. Muy bien. Además es un poco rollo que granice, porque... Bueno. Porygon 2. Otro para hacerle a bocajarro. Rastreo mar llamas, me da igual. Ahí estamos. Mata. Eso es. Lo malo es que eso, es que los abocajarro... Bajan que no veas. ¿Cómo es posible? Combatir es lo único que se me daba bien. Pues anda, que con dos Pokémon normales no creo que se te dé muy bien, pero bueno. Que no es que tenga nada contra los Pokémon normales, pero es que solo tiene dos Pokémon normales. Vale. Voy más que equipada. Cuando quieras. ¿Y si no quiero? A ver, entrenadora guay Laura. Tiene un Tropius. Pues bueno, voy bien con Infernape. Vamos a hacerle rueda a fuego. A ver, a ver. Bueno. Si esto es todo lo más que me puede hacer, estoy tranquila, ¿eh? Vale. Otra rueda a fuego. Y quita Tropius. Crítico o sin crítico también. Vale. ¿Cómo? Come. Come, come si quieres. Que aproveche. Otro esquiador. ¿Acabas de empezar en esto o has probado ya las pistas duras? Eh, no estoy esquiando. Simplemente necesito llegar a un sitio. ¿Me dejas los esquíes? Eduardo. Snizzle. Bueno, ya sabéis que dudaba si ponerme un Snizzle, pero no me lo pongo. El equipo tal cual está me gusta mucho. Así que así se quedará. Venga. Lo siento, Snizzle. Ahí estamos. No pensé que me había cruzado con alguien tan experto. Es que primero se pregunta, tío. Vamos a ver. Eh, refugio nevada. Poco más que una cama caliente. Bueno, con una cama caliente. Una cama caliente o un chocolatito es lo que apetece así cuando hace frío. ¡Yupi! Este refugio ha visto tiempos mejores. Pero relájate, como si estuvieras en tu casa. ¿Te apetece descansar? Vale. Muy bien. Tus Pokémon y tú estáis sanos. Alegres y listos para continuar. Yo no tengo una capa de Sebo como algunos Pokémon. Por eso llevo muchas capas de ropa de abrigo. Por cierto, ¿sabes para qué sirve la habilidad Sebo? Sí. Reduce a la mitad el daño causado por los movimientos de tipo hielo y fuego. Sí, como si resistieran hielo y fuego. Vaya. A ver. Siempre lo doy todo en combate. Me lo tomo muy en serio. Veamos. Gregorio. ¡Hombre! Mi querido Mr. Mime. ¿Qué Pokémon más feo? A ver, feura. ¡Ah, mierda! Me he equivocado. Bueno. No pasa nada. Bueno, sí pasa algo porque me voy a bajar las declaraciones. Defensas. ¡Ay, qué liada! Reflejo, ¿eh? No pasa nada. Ahora te hago ascuas, va. Jolín, qué liada. No quería haber hecho eso. Aunque, bueno, no me ha salido mal del todo porque le he quitado un montón de vida. Pero, bueno. Adiós, feo. Sigue granizando. ¡Ay, qué liada! ¡Cyder! Ve, venga, me quedo. A entrenar a Max. Para el gimnasio de hielo. Cyder tipo bicho. Bueno, me podría haber sacado a Sequian, por ejemplo, pero bueno. Bueno, soy un poco monger porque hay reflejo y tal, pero bueno. No pasa nada. Bueno, después me vuelvo aquí al refugio otra vez a curarme y ya está. Venga, bien. ¡Adiós! ¡Cyder! Madre mía. No amaina la tormenta de nieve, ¿eh? ¡Dusclops! Vale, aquí sí que vamos a cambiar y vamos a sacar a Jairo. A tirarle buenas bolas sombras. Buena bola sombra para él. Ahí estamos. ¡Uy! Bueno, me quema. No importa. No importa. Venga, Jairo. Me resiento de la quemadura. Y venga. Aquí hay un montón de entrenadores. Si no recuerdo mal. Lo cual me va a venir muy bien para levelear. ¡Buen trabajo! Ha sido un combate excepcional. Gracias, hombre. Vamos a... curarnos otra vez en el refugio de montaña. Ya que me han bajado a mitad vida a Max. Por tonta. Por failure. Bueno, no pasa nada. Venga. Vámonos. No puedo correr porque es que me hundo en la nieve. ¿Eh? ¿Y esta? Es brega. ¡Anda, lira! Esto... Vas de camino a Ciudad Punta Neva, ¿no es cierto? Yo también voy en esa dirección. Si usara vuelo, llegaría enseguida. Pero camino como parte de mi entrenamiento. No me supone problema alguno. Estoy acostumbrada al frío porque voy descalza y con ropa ligera. ¡Achis! Ni caso. Eso no ha sido nada. Si no tengo nada de frío, ¿de verdad? Bueno, ahora me tengo que ir. Cuídate mucho. Hasta luego. Madre mía, ventisca tenemos aquí. ¿Y por qué, abrega, no la paras? Este frío no es nada comparado con el fuego que arde en mi interior. A ver este gozao de la vida. Gilberto. Una lectabush. Venga, vamos a dejar que Anne se luzca. Vamos a dejar que Anne se luzca. Contra los eléctricos. Oh, te fastidia. Es que no me afecta. ¡Uy, es más rápido que yo! Posok, oye. Jolín, vaya toña, ¿no? Mata. Claro, es que me saca cuatro niveles. Venga. Muy bien. ¡Ay, qué rollo el granizo! ¿Cuánto tiempo hace perder? ¡Magmar! Vamos a sacar a Nachete. A luchar contra este Magmar. ¡Magmar! Venga, surf. Bueno, es más rápido también. Madre mía, vaya toña se meten aquí, ¿eh? Hasta luego, Magmar. ¡Uy! Bueno, creo que lo mata el granizo. Sí, lo mata el granizo. Ahí está. Veo que tú también eres pura dinamita. Bueno, se hace lo que se puede. A ver, porque aquí hay más lío. Parte azul. Aquí seguramente me deje cosas, porque... Bueno, aquí en la nieve, sí, igual sí que me salen Pokémon. Por si acaso me voy a tirar otro repelente, que no cuesta nada. Tengo muchos. Aquí está esta, a ver. Pues mira, como a mí. También me entristece la lluvia, pero la nieve me encanta. ¡Un Snorunt! A ver, esto puede tener Mantoniveo perfectamente. A ver si es suficiente para matarlo. ¿Un ultrapuño? Sí. Venga, adiós. Poca hostia esta. El tiempo no era idóneo. ¿No decías que te alegrabas cuando nevaba? Por aquí no se puede ir a ningún sitio. Dios mío, me llega la frente por las cejas. O sea, la frente. Me llega la nieve por la frente, por las cejas. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Menudo ojo tienes! No entiendo cómo has podido verme. No te he visto. Me has visto tú. No sé si te das cuenta. Chico ninja achero. A ver, un Golbat. Voy a cambiar. Vamos a sacar a Mordmain. ¡Vaya por Dios! Bueno, Mordmain. Vamos a ver si te portas bien, ¿eh? A ver, a ver. Es más rápido que yo. Como es lógico, ya que este es bastante el entorro. Pero bueno, aire afilado tampoco es un ataque que me puede hacer mucho daño. Venga, Mordmain, Mordmain, Mordmain. Muy bueno. Ahí también he visto después un esquiador con el que no he luchado. Venga, fuera. Nivel 42 para Max. Vale, ya está. Veo que también te has fijado en mis puntos débiles. Son bastante genéricos, ¿eh? Tus puntos débiles. A ver, el esquiador este. Te enseñaré la técnica que he aprendido en mi curso de esquí. Esto es un combate Pokémon, no una carrera de esquí. Esquiador Kiko. Me hace un montón de gracia el sonido de este Pokémon de Snowbird. Vale, pues rueda fuego para ti. ¿Para que lo disfrutes mucho? A ver, ¿qué más? Sí, el capítulo de hoy me temo que se va a quedar largo, ¿eh? Otro Snowbird. Venga. Fuera de mi vista. Muy bien. Y otro Snowbird. Pues nada, este era fan de los Snowbirds. Pues rueda fuego para todos. Venga, fuera. Fuera. Muy bien. No me lo puedo creer. Mi técnica no ha servido de nada. Ya te dije que esto no tenía nada que ver con el esquí. Venga. Tira para arriba. Madre mía, casi no puedo avanzar. ¡Qué nevada! Un hierro. A ver a qué altura estamos. Vamos a mirar el mapa. Estamos al principio aún, ¿eh? Aún nos quedan un montón. Bueno, esto es que no puedo estar segura de hacerlo entero bien. Porque como es tan ancho y me estresa mucho porque tengo que ir despacio. Anda, mira, la M-T07 granizo. ¡Oh! Es muy útil para este punto. Ok, no. Cuando estaba atravesando la ventisca se me cayó una máquina oculta. Si aún tuviera mi M-O treparrocas podría escalar acantilados escarpados. Ah, es que la M-T07 de parrocas tiene que estar por aquí, entonces. Vale, ahí está. Ah, la has perdido. Ahora es mía. Hola, señorita. ¿Quiere usted luchar contra mí? Por favor. He esquiado con Pokémon desde que tenía 5 años. Bueno, yo me he criado en la nieve también. Esquiar no, pero... Un Piloswine. Vale. Vamos a hacer la bocajarro mismo. Que esto ya es un poco más serio. Vale. Mata. Muy bien. Ahí está. Que sí, que ya lo sé que graniza. ¡Hala! ¡Glaceon! ¡Qué bonito! Te vas a comer una bocajarro, pequeño. Lo siento. Adiós. Lo siento, Glaceon. Eres muy bonito, pero... Vale. Nivel 43 para Max. Y... Fuera. Esto... Un momento. ¿Cómo ha podido pasar? Pues ya ves, chica. Vale. Por aquí no sé si se llega a la orilla valor. Este se divierte, eh. Pero mazo. Siempre he visto con ropa ligera. Esté donde esté. ¡Vamos allá! Pues muy bien, señor. Karateka, a vago. ¿Eres usted un poco vago? A vago. A ver. Aquí llevamos un Krogon. Vamos a hacerle la rueda a fuego. Que con un poco de suerte tendrá piel seca y le dolerá bien. Sí, parece que sí. Vale. Aquí entrenando bajo la nieve nos curtiremos. Macho. Vamos a sacar a... Sekian. Aquí está. Muy bien. Golpe aéreo. Venga. Vámonos. Y... Desquite, eh. Te va a matar el granizo. Pero vaya toña me has metido así gratis. A ver. Tío, Sekian. Ya podías matar a un... Macho de un golpe, eh. ¡Riolu! Mira lo que mono. Lo siento por este golpe aéreo que te vas a coger. Vale. Lo siento, pequeño. Bueno, sí. Que vas a recuperar un poquito de vida. Que vas a volver a perder... Ah, bueno, no. Porque como es el último no le golpeé el granizo ya. ¡Achis! ¡Jezú! A ver. Lago Agudeza. A ver si llegamos de una santa vez. Bueno, me he dejado cosas, yo creo. Y esta es la roca de evolucionar a Glaceon. ¿Cómo? ¿Un combate entre Pokémon? Pues sí, estaría bien. Entrenadora guay Olivia. Tiene un Kirlia. Que aquí no es tipo hada, pero bueno, sigue siendo tipo psíquico para el Infernaid. Vamos a hacerle rueda a fuego. A ver. Ale, a tu casa. Bonita. Bonita. Vamos a ver. ¡Sikin! Fuck yeah. Venga, vamos a sacar a Mordmine. Que está un poco por debajo de Jairo. Vámonos. Pues te bajo el ataque. Me da igual, tío. Que hagas a Cuaro. En serio. Me la atrae bastante al Pairo. Sinceramente. A ver si eres capaz de matarlo. Sí. Sigue granizando, sigue granizando. Sigue granizando. Buniri. A ver, tendremos que matarla con dolor. Venga. Venga. Nada de decir tonterías. Te voy a matar igualmente. Adiós. Así. No pares un segundo, ¿eh? ¿Algún problema? En realidad no estoy segura de si... De si salen Pokémon en la nieve así y tal, pero paso. Orilla agudeza. Ahí está Sil, míralo. Hola, Lira. ¿Qué? ¿Al fin te has animado a venir? ¡Qué lentitud! Si me ha salido barba. Oye, Lira. ¿Ves todas esas rocas abultadas? No las podrás escalar hasta que tengas la medalla del gimnasio Punta Neva. Bueno, yo me la aspiro. Equipo Galaxia, temblad. Vale. No podemos subir hasta que no tengamos la siguiente medalla. Y por lo tanto... Eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Ganar la medalla. A ver, leches. Me gustaría salir de aquí algún día. Una Ultra Ball. A ver, a ver. Y aquí ya llegamos a Ciudad Punta Neva. Vamos a irnos al centro Pokémon. Bueno, aquí encontramos una Ultra Ball. Y ya se nos está haciendo esto muy largo. Así que vamos a irnos al centro Pokémon. Si es que lo encuentro. Que no sé dónde estará. Aquí. Y el próximo día pues ya exploraremos esta ciudad tan bonita. Tan nevada. Mira, ahí está brega. Bueno, el próximo día hablamos con ella. Y... Y nada más. Eso. Exploraremos la ciudad. Venceremos al líder del gimnasio. Etcétera. Así que nada chicos. Me despido por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chau chau! Chau chau. Gracias por ver el video.